Manifiesto Lunes a 17 horas y viernes 22 horas en Radio Parque 107.1 FM Si no, ponme el chingle mío, lo que te dije es que pusieron el chingle mío Manifiesto Si no, ponme el chingle mío, lo que te dije es que pusieron el chingle mío No tire bombas, parece que son contrarios, son advertorios míos los que tiran bombas para callarme Pero quiero decir que se callen, no seren estúpidos, que es único porque la URI Que es la URI, que es la URI, que es la URI No, ponme el chingle mío, lo que te dije es que pusieron el chingle mío, para Seguro, pero no, no, es así el tema, para Porque todo el mundo, no, porque esté Aleno, esté Carlos Julio Pereira, no El chingle es de Roberto Nelson Gutiérrez, lo quiero escuchar ya Manifiesto